Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con cinco estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. El día de hoy estoy muy feliz porque está aquí el Padre Santo, el señor de los señores, el buen Fer, carnal. ¡Qué chido, güey! Muchísimas gracias. ¡Qué buena bienvenida el Padre Santo! No, manches, muchas gracias. Gracias por invitarme, brody. Neta, estoy muy contento de estar acá. Me siento muy privilegiado. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Vienes de Puebla, ¿no? Hoy llegaste. Hoy llegué. Tres días caminando desde Puebla. Claro. No, sí, pero hoy llegamos y pues contento. No tienen ni qué cuatro horas que llegué y qué bueno que lo hicimos así, ¿no? Estuvo bien, ¿no? La andábamos posponiendo, pero ya quedó. Sí, porque ustedes no lo saben. Llevamos meses planeando esto, ¿no? Y tal de que, oh, ya andas en Puebla. No, no ando, salí. ¿Cuándo vienes para acá? No sé. Chance a otra ciudad, pero gracias a Dios ya estás aquí. Qué padre, brody. Vamos a platicar sabroso. Sabrosísimo, estamos listos. La neta, qué rico estar aquí y qué chido que ya se dio, porque luego con tanto plan luego no se hacen las cosas, son más del momento, ¿no? Era agendarlo, hermano, y traes una agenda ocupada. Más o menos. ¿Cuando viajas siempre grabas, Fer? Sí, 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 procuro grabar todo el tiempo. Sí, sí, sí es como algo que sí necesito hacer. O sea, ya lo vea la gente o no, pero yo necesito grabar, me gusta. O sea, ¿no tienes vacaciones que dices, estas son vacaciones, no pienso grabar ni una sola cosa? Es que no, más bien, al revés. O sea, para mí todo el tiempo son vacaciones y como que grabo mis vacaciones. Qué buena forma de verlo, ¿eh? Sí, 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 así. Más bien, estoy de vacaciones todo el tiempo y grabo, pero no es como que hoy me voy a dar un descanso. No, al contrario, porque todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, me gusta grabarlas, la neta. Ya, o sea, ponle tú, estás en el centro de cualquier ciudad, estás caminando. ¿Cuándo sabes que es un buen momento para tomar tu teléfono y empezar a grabar? Porque, güey, puedes grabar a cualquiera, literal. Tienes el talento, y te lo decía fuera de cámaras, de acercarte sin pena a una persona y poder conectar bien chingón con ella. Sin pena, cosa que es un talento que yo creo que muchos envidian, porque es poder tener el potencial de conectar con quien sea. Pues, la neta, siempre llevo el teléfono como muy cerquita de mí y yo sé, güey, que como que en cualquier momento va a pasar algo. De hecho, si te fijas bien a tu alrededor, todo el tiempo están pasando cosas, pero son pocos los que cachan esos momentos. O sea, como que los pescas, no los dejas ir. Entonces, yo procuro como que tener el teléfono así, ya en la mano, porque sé que, o sea, si voy a la panadería, güey, o a la tienda, sé que va a estar cagado, si quiero que esté cagado. O sea, va a pasar algo, entonces, siempre tengo el teléfono ya en la mano. Si no quiero hacer nada, voy y compro y me voy y ya. Pero si quiero que pase algo, pues hago que pase. O sea, como que, a ver, tengo ganas de hacer un video y hago que pase algo. Ya, ¿te limitas en cantidad de videos de que, pues, chance en una salida de centro, no sé cuántos tú tengas la capacidad de grabar? Me imagino muchos. Pero te pones como un límite de nada más voy a grabar cuatro. Que queden chulos esos cuatro. Pues no, mínimo, pues, pero... Mira, ese es un tema, sí, es un tema para los que hacemos videos, ¿no? Sí, sí. Que luego te quedas pensando, justamente lo estaba hablando ahorita con un colega con el que estoy viajando, con David. Que aquí está el buen de vista, David. Y estábamos pensando que si es un tema, güey, cuando te dedicas... Bueno, cuando quieres grabar videos, que igual hay ideas que dices, ay, ¿qué voy a grabar hoy? Y si grabo aunque sea uno y si grabo dos, pero si no me sale nada y estás como que te metes ahí una presioncita. Cuando al final simplemente como que siento que es de... A ver, aguanta, disfruta, vive el momento. ¿Va a pasar algo? Si grabo algo, si sale un videíto, qué padre. Luego digo, no creo que va a pasar nada. Y no manches, neta, de un lugar que no esperaba nada, termino con mucho cotorreo, o sea, varios videos. Digo, no manches, ¿qué? ¿De dónde salieron si yo ni esperaba nada, no? Y hay veces al revés, que espero que pase algo y no pasa lo que yo esperaba. Entonces digo, mira, aquí el mensaje está claro. Fluye con la situación, con la vida. A veces se te va a dar, a veces no, y está bien. Qué interesante. Eres un viajero tú constante, ¿no? Sí. Me metí a ver tu canal y desde hace cinco años, no sé si sea tu primer video, pero ahí hay un video de tradiciones en Eslovaquia. Está tremendo ese, ¿eh? Está raro, ¿no? ¿Viviste en Eslovaquia tú? ¿Fuiste de viaje mucho tiempo? Algo así, algo así. Es una historia un poquito larga, pero tuve una novia en Europa y duré con ella un buen tiempo y pues por eso es que estuve viajando. Por muchas razones he ido a Europa, porque mi trabajo, porque también soy músico y por mi novia. Pero pues ya, uno de los pretextos fue mi novia y pues un buen de veces fui allá y viví en Europa. O sea, ella era eslovaca. Ella es eslovaca. Y estuviste mucho tiempo habitando en territorios, ¿cómo se dice? Eslovaco. Está bien padre. ¿Sí está padre? Súper, me encanta. La gente eslovaquia así, yo la amo muchísimo. Son chidos, son un poquito fríos, pero es gente muy buena onda y pues como que eres ahí, eres, ¿cómo decirlo? Como algo muy exótico para ellos. Entonces es como que un mexicano. Entonces se vuelve, no sé, ameno cuando cotorras con la gente de allá. Me gusta. O sea, exótico dices ya desde mera apariencia y ya cuando empiezan a ver tu trato como los mexicanos somos como muy cálidos en lo general. Siento que muy buenas ondas, muy abiertos, hablamos con la gente. O también así de que, ay güey, o sea, no se parece a nosotros, quiero saber de dónde es. Sí, yo creo que todo. O sea, de entrada entras a una cafetería, algún bar, a un restaurante en Eslovaquia y a comparación de otros países de Europa, considero que sí en esos países, en Eslovaquia, hablando específicamente, sí llamas igual un poco más la atención porque pues ahí son, de entrada no hay tanto turismo, no es como en Francia o en, no sé, Holanda, Alemania, ¿no? Que son muy turísticos. Esos países, Eslovaquia, pues no, no es tan turístico y menos donde vivía mi novia, que era una ciudad chiquita. pues entonces, yo entrar a un bar era como, ¿qué pedo este güey? ¿Quién es, no? ¿Por? ¿De dónde salió? Y yo, ¿qué tranza? Pues con mi coto, güey, pues todavía más, ¿qué? ¿De dónde salió este brody? Entonces, no sé, güey, le agarré cariño y tengo muchas buenas experiencias allá y pues viví, viví, que es lo que más me gusta, ir a un lugar y vivirlo, o sea, no nada más entrar y salir, sino vivir. Qué bonito. ¿Cómo carajos le hiciste, Fer, para comunicarte en Eslovaquia? O sea, en inglés. Ah, en inglés. En inglés, en inglés, en inglés. Pero mira, también hay mucha, hay mucho, hay, como ya son ciudades que tienen, o sea, hay mucha, mucha gente que, los más jóvenes se van a otros países o a otras ciudades, a otras, a las capitales o las ciudades más importantes. Entonces, las ciudades chiquitas se quedan con los puros, como viejitos, ¿no? Entonces, los viejitos, pues no hablan inglés. Entonces, sí es un tema. Pero, pues yo, yo, así, con, no sé, me sé unas cuantas palabras y formas de pedir las cosas. Entonces, yo cuando veo esta cotorreba con los señores en eslovaco, ¿no? Y digo, ¿cómo, güey? O sea, hasta yo, yo me, yo digo, ¿cómo le hice para hacer reír una señora de 75 años en una cafetería? O sea, ¿cómo se logra eso? No sé, con tres palabras, no necesitas hablar el gran idioma, simplemente cuando lo traes, si quieres cotorrear, lo vas a lograr. Conexión humana, ¿no? Sí. 100%. Eso está cañón, ¿eh? Eso es que sí existe, la conexión humana. O sea, sí existe una onda ahí de miradas, de risas, de, de, no sé, levantar las manos, de una sonrisita más chida de lo normal y conectas con la gente, o sea, no necesitas hablar un inglés pasado de lanza de, no, güey, nada más mira a una persona, sonríele bonito y va a pasar algo chido. En cualquier lugar, ¿eh? Del mundo, yo creo. Eso está cañón, Porque tú pensarías, lógicamente, que un, un idioma es una limitante. Si tú hablas un idioma que no tengo ni idea y no te entiendo, ya, en principio, como que muchos se pueden llegar a bloquear de que, güey, no entiendo, perdón, pero está bien cañón que justo tú, tú estando allá, tu vivencia comprueba que no es esencial el lenguaje para poder conectar, güey. Es lo que me vuela la cabeza, el conectar con una persona es un tema de humanos, de, de, de raza, o sea, no de, de lengua, no de lengua, no de lengua. No de lengua, claro, o sea, sí, obviamente podemos profundizar más hablando el mismo idioma, podremos irnos a hablar de lo que quieras, pero simplemente con eso, el, el, el literal, o sea, sí, suena muy como de, como de una película, ¿no? O como de un libro, pero sí, o sea, el amor es un, es el lenguaje universal, la neta, güey, ¿no? Y pues, y pues ser empático con la gente, pues eso, puedes, puedes, puedes hablar con cualquier persona y cotorrar con quien tú quieras y eso, yo lo he visto, o sea, la neta es que he tenido la oportunidad, güey, de moverme en algunos lugares y, y siempre es lo mismo, o sea, en, a donde voy, es lo mismo, o sea, no cambia, obviamente cambia la gente en muchos lugares, entonces, ahí también dependerá de, de, cuánta intención ponerle a, a lo que tú quieres hacer, güey, hay, hay lugares donde, pues no necesitas ponerle tanta, tanta, tanta cosa y ya estás en un cotorreo, es el caso de México, por ejemplo, o sea, los mexicanos somos una chingonería para, para poder conectar, hablar y, somos unas tormentas, güey, qué pedo, en otros países, pues no, o sea, si vas a Alemania, pues no es como que, qué traza, pero, si tú llegas como que con tu vibra y le pones así, le pones intención a lo que quieres hacer, o decir, la gente va a responder, o sea, igual no tan como que, no mames, pero, pero poco a poco, y si eres paciente, más, y si eres paciente, o sea, si le, si le hablas a una persona y no te contesta lo que tú quieres, ok, aguantas, y lo vuelves a intentar, y una vez más lo vuelves a intentar, la gente como que, ajá, ya se abre un poquito más y dices, órale, no sé si me explico, todo el mundo, o sea, es lo mismo, es lo mismo, todos, todos podemos comunicarnos con todos, con, por esa forma, yo creo, a mí me funciona, y sí, sí, siento que sí funciona. Está cañón, ahorita que decías, lo de la sonrisa, sí me hizo mucho click, una sonrisa, creo yo, universalmente se entiende, ¿no? ¿cuáles son tus intenciones? Puede llegar a, he visto análisis, videos de que una sonrisa, te puede demostrar que, que puedes bajar la amenaza, que todo está bien, entonces está cañón como, una sonrisa puede hacer, maravillas, sí güey, la puerta, la entrada, sí, o sea, en mis videos igual, no se ve, no, porque, porque grabo muy así de, o sea, grabo de aquí para allá, como si ustedes fueran mis ojos, ¿no? Sí, sí, en puff, pero yo llego, y pues yo estoy sonriendo, señora, pero ustedes no me venían, y yo, qué pedo, ¿sabes qué se pedo señora? Y pues güey, la gente es como, qué pedo, pues claro, claro que te anima también a hablar una voz así, aquí llego y señora, qué tranza, pues güey, qué de qué, no, sáquese de acá. Sí, lo va a sentir como una amenaza, chance, ¿no? Claro, pero si llegas así con alegría, pues la gente cotorrea siempre, la neta. Ese video de Eslovaquia, de la tradición eslovaca, está bien cañón, hermano. Gracias, bro. ¿Puedes platicar tantito de esa tradición en sí? Se me hizo una cosa alucinante que aquí no he visto. Bueno, fíjate, gracias, gracias por ver el video, la neta. Lástima que en esos tiempos, bueno, no lástima porque todo, todo tiene su tiempo y forma, pero en ese momento todavía me fallaba muchísimo, incluso todavía me falla porque para hacer blogs en YouTube es una chamba muy, 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 hay que meterse y hay que escribir, hay que hacer un guión chido para que quede un blog padre y más si voy a mostrar algo así, pero en ese momento grabé como poquito lo que en ese momento me nació, pero trata de que, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, tiene un nombre, pero, pero van, van a las casas de, de las mujeres, de las familias y mojan a las mujeres, pero espera, lo que ya se me olvidó, dos semanas después de Pascua, no? Es que no me acuerdo si es en Pascua. Sí, es en Pascua. Es cuando termina la Pascua o a la mitad, algo así. Es después según lo que decías. El caso es que vas a las, vas a las casas y tienes que, tienes que mojar a la, a la mujer y yo, o sea, a mí se me hace, yo pensé que era una, como que una broma. Dije, ah, bueno, ha de ser, este, una, como una bromita, no? Sí, pero no, o sea, yo, yo fui con un amigo, me invitaron y íbamos a las casas así de, o sea, es una cosa profesional así de, no, pues hoy vamos a ir a visitar a cinco familias, no? Las amigas de esos güeyes. Ya nos íbamos en el coche, llegamos a las casas, tocaban la puerta y así como que ya llegaron los hombres. Entonces la tenías que ir a agarrar a la chava y abrir la regadera y mojarla muchísimo, sin sentido. Y después de eso ya te estaban esperando con un pan y un vodka en la, en la mesa. Yo qué pedo para mí es como qué tranza con eso, no? Claro, pero algo, algo como muy chido y se me hizo muy chido, pues vivir ese tipo de cosas, de meterme a las casas, de meterme, es que eso es otra onda, no? O sea, cuando vives, cuando te metes a las tradiciones ya más, más, más reales, no? No nada más así de como de algo muy superficial, sino como que meterme a las casas y quitarme los zapatos para poder entrar a cada casa. Y después de mojar a las chavas, pues tomarte un vodka porque es la tradición. Y si no te lo tomas, es, es algo serio. Es como una grosería. Sí, es algo. O sea, si no tomas, es como que para mí es difícil porque no tomo tanto, güey. Ya. Uf. No tomo tanto, güey. Entonces, pues como que echarme cinco vodkas, no manches, con eso yo me pongo una, me pongo una perra. Porque visitaste cinco casas. Sí, no? Y cinco es lo mínimo. O sea, si quieres más, ellos toman todo el tiempo. Entonces yo fue, ay no, poquito. Y sí, tuve que hacer dos, tres trucos para medio llevarme la suave. Pero bueno, o sea, te cuento de una vez porque fui muchas veces y pues siempre se toma vodka en las casas de Eslovaquia. Entonces para entender, hermano, porque se me hace interesantísima y está muy cañona la tradición. Días después de Pascua o por ahí de tiempos de Pascua van a las casas de personas que tú conoces y mojan a las mujeres de esa casa. Mojan a las mujeres de esa casa. Por qué? O sea, tú sabes, te acuerdas? Tiene algún sentido, bro? La neta si tiene, güey, pero no me acuerdo ahorita. Ok, ok. La neta, o sea, si lo explico en el video, pero ya tiene rato ese video, pero hay una razón específica. Decías que era, no sé, en el video decías que era por, porque era como deseo de salud, era como un símbolo de salud. Exactamente. Sí, 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 como que con eso se purifica, como que con eso las mujeres se, se purificaban. Sí, y por eso había como como que mojarlas. Sí, eso era curioso. Qué interesante. Solamente era eso y muchas chavas neta se llegaban y se escondían. No, yo no quiero que me mojen. Y yo, pues bueno, no se tienen que mojar. No, pero no es como que no se tiene que hacer. Se tienen que mojar. Qué curiosas las tradiciones de otros países. De todos los lugares a los que has viajado, Fer, qué país es el que más con la tradición más extraña, más fuera de serie para ti que has visto, que has visitado. Fuera de serie. Bueno, yo que soy músico, una vez tuvimos la oportunidad de turear en Japón. Eso. Estuvimos en Japón hace, en el 2019. Ok. En diciembre del 2019. Ajá. Y para todo lo que ya, pues ya me había aventado dos viajes a Europa. He viajado, pero ir a Japón sí fue como otra cosa. O sea, fue otra onda y fue impresionante, impresionante. Y ahí vivimos una tradición, pues, para la onda musical, muy, muy interesante, muy fuerte, muy, yo, o sea, regresamos con mucha, mucha, mucho conocimiento, güey, mucha reflexión con, con, con respecto a la música. Ve, está muy sencillo lo que hacían, pero, eh, antes de cada concierto el promotor reúne a todas las bandas que van a tocar. Algo que nunca, o sea, yo que me dedico a la música, eso nunca había, yo nunca había visto eso. Ok. Entonces así de, bueno, las cuatro bandas que van a tocar tienen que llegar, llegan a las cuatro de la tarde, a esa hora van a hacer el sound check, o sea, van a checar el sonido, todas las bandas. De cuatro a cinco. De cinco a seis va a haber una, una ceremonia. Y yo, porque así te, así nos mandaron los, este, pues como el programa, ¿no? De los horarios. Nosotros en el primer show de ceremonia de qué, qué, qué es esto, ¿no? Y cuando llegamos, güey, pues así como que el promotor presenta todas las bandas, eh, hace que cada, que cada integrante lo presenta, o sea, entre bandas, ¿no? O sea, por ejemplo, David, él es Fernando, Carlos, él es él. Entonces, y van diciendo el nombre de cada una de las personas y le van aplaudiendo. Y después hacen como un agradecimiento antes del, del concierto porque pues es algo muy chido. Así como que muchas gracias y como que todos así se agarran de la mano. Y era de metal, güey, o sea, era de metaleros, no era de pop. No, era de metal, güey. Y dije, ¿qué es esto, güey? O sea, para mí fue hermoso, fue como que impresionante. Dije, güey, o sea, nosotros, pues, güey, o sea, ni de, nunca en, en México, pues, te dicen a qué hora vas a tocar y llegas a la hora y si no, a veces hasta llegas después, güey, no? Sí, sí. Pero acá llegan desde temprano y hacen todavía una ceremonia para conocerse entre los que van a compartir un escenario, no? Y dije, wow, qué, o sea, para mí eso, eso me voló la cabeza. Para mí y para todos los que íbamos en ese tour, que, que ya somos, este, ya estamos vividos en la toreada, güey, para todos fue impresionante ver eso. Fue algo muy chido. Y lo pueden ver, tengo en mi canal de YouTube, enseñé todo eso, güey, y pues ahí nos ponen a todos y, por ejemplo, Fernando Aragón y todos me empiezan a aplaudir, empiezan a hablar en japonés. Yo, qué pedo, güey, bien bonito, la neta. ¿Por qué será eso, Fer? Tendrá, le encuentras algún sentido de que, güey, formas más comunidad, se conocen, no sé, por qué sería? Yo creo que es una introducción a la, es como, como un respetar la música, no? Como una, como una unión a, a la música, a los integrantes, una ceremonia de, un ritual, güey, De, a ver, los que vamos a compartir un escenario, no nada más vas a llegar, te subes y te bajas y quién fue el que se subió? Ni lo conocí. No, es una onda bonita, no? A ver, hay que conocer, salúdense, aunque sea de mano. No, no tienes que hacerte tu amigo, pero sí puedes estrechar la mano, saber con quién vas a compartir un escenario y, 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 y una ceremonia, pues como de, de amistad, güey. Qué bonito. Y es que los japoneses son así. Muy respetuosos, no? Súper, son muy respetuosos, o sea, de hecho, y son, es gente que, que ríe mucho y son, yo los que conocí, gente muy alegre y muy chida. Entonces dije, wow, estos japoneses están, o sea, son bien organizados, güey. Qué te sacó de onda en Japón? De chance hoy aquí hay tanto respeto que esto no se ve bien hacer, que en México da igual. Bueno, una vez sí, uno estaba en Japón, güey, y no me dejaron entrar en un gimnasio por mis tatuajes. No, eso sí me pasó. No mami. Me acuerdo muy bien que nos hospedamos medio lejos y dije yo, el gimnasio para mí es este indispensable, no importa en dónde esté. Y dije, ay, encontré un gimnasio, no? Dije, está lejos, pero voy. Tardé un buen en llegar en una plaza, lejísimos, pero llegué. Y ya que llego y todo, no puedes pasar. Por los tatuajes. Y yo, por, por qué? Porque pues ahí existía la mafia japonesa, los yakuza. Ajá, ajá. Y entonces como que está mal visto la banda que está tatuada, no? Y más. Yo que tengo un poquito más de lo normal en la cara y en el cuello, así como que no, no sé ni de pedo me dejaron entrar. Entonces me dijeron con mucha pena, pero no me dejaron entrar yo, pero me dijeron tan bonito que no puedes pasar por los tatuajes. Sáquese de aquí. Yo, órale, pues qué te puedo decir? Pues gracias, ya me fui medio sacado de consternado, pero dije, órale, qué padre. Bueno, una experiencia más. No me dejaron entrar en el gimnasio en Japón por mis tatuajes. Qué padre. Y de forma respetuosa, me imagino para como, para como son los japoneses. Sí, güey. Cómo te dijeron, güey, te acuerdas? Sí, sí, era una chava y un chavo y así muy alegres me dijeron no, no puedes pasar por los tatuajes. Y yo así como pensaba que era una broma. Y yo ajá. Ay, no manches, no, no, no se puede. Y ya como que, como que vieron que me quedé así y neta sacaron un reglamento y como que sí, en inglés. Algo, algo, entendí, algo, algo, y dije, ajá, ok, qué bueno ya. Fíjate que ahorita que lo dices, no he visto, digo, nunca he viajado a Japón, pero no he visto muchas fotos de japoneses tatuados. No se me viene a la mente, hermano, algo como común, no? No, no. Y después de ahí, obviamente llegué a compartirlo con los de mi banda y fue así de, ajá, sí, no, no hay banda, no hay tantos japoneses. Está mal visto. Cómo te veían en la calle? Sentiste que se te quedan mirando? Tal vez no falta respeto, pero sí de wow, me llama la atención o no? Leve, porque aparte fuimos en épocas de muchísimo frío, entonces yo estaba mega tapado todo el tiempo. O sea, el frío impresionante que yo traía chamarrísima y guantes y bufando, entonces ni me dejaba ver la cara tanto. Ya. Pues supongo en verano se ha de ser como que, pues igual para los, para los entre japoneses. Sí, pero si eres un extranjero, pues no creo que haya, no creo que haya tanto como que te vean. Tanto tema, no? Quién sabe, pero qué impresionante fue ir a Japón, la neta? Eso sí, ese país sí me voló la cabeza. Qué fue lo que más dijiste? Güey, esto está loco. Esto, esto es otro nivel. Güey, me impresionó muchísimo sus calles y cómo están organizados. Nunca escuchó un claxon, neta, ni uno. O sea, era como que un jueguito entre todos de güey, por. O sea, la gente es como que hay un silencio. O sea, como que no sé, no se escucha tanto. Eso me, luego la organización, la gente en las calles, o sea, como que todo muy, muy, muy demasiado organizado, tan organizado que yo dije, órale, yo no sé si podré vivir en tanta organización. O sea, me gusta, lo disfruto porque aprendo. Eso es bien rico. Llegas, aprendes. Ok, tomas lo mejor y vámonos y vámonos. Pero yo dije, yo podría vivir así tan en en silencio y todo tan así. No sé si podría. A mí me gusta el caos. O sea, me gusta un poquito como que mi México. O sea, yo no, yo necesito esto para como para fluir. Percibías como una paz extrema, como un. Sí, de lugares. Sí, 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 demasiado. O sea, había cuando nos salíamos de las ciudades, nos metíamos como en las colonias. O sea, como que nada, no? Nada de nada, de nada, bro. O sea, nada. Y dices que puras máquinas, no? Quieres comer? Máquinas, máquinas por todos lados, de refrescos, de papitas, de lo que quieras. Máquinas. Y es así de órale, como que es mucha tranquilidad. Es muchísima. De hecho, no sé en qué ciudad de Japón tienen el índice de de hay una ciudad en específico que tienen el índice de la gente, que es puede. Cómo se dice longevidad? Su promedio de vida es muy alto, es el más alto del mundo, es el más porque viven tan bien y con tanta paz que viven por años, pero también tienen un índice de que muchos, pues se quitan la vida, wey, por yo creo que ese ex exceso de tranquilidad. de tranquilidad. Todos necesitamos también un poco de caos en la vida como para poder fluir, O sea, como que tiene que ser así como un balance. Sí, no? Qué tanto crees que se debe a la comunidad? Qué tanta comunidad percibiste en Japón? O sea, de que familias unidas te lo pregunto porque vi un documental bien fregón de una persona que se fue. No me acuerdo cuál era el nombre de la ciudad, pero era la ciudad pueblo o pueblo con los índices de suicidio más altos. Y dice que lo que ahí notaba no era como tal gente frustrada en lo absoluto, sino que veía una carencia de amigos, de familia, como que todos estaban en su onda y nada más en su onda. No había como estas reuniones que aquí en México son tan comunes y tan importantes para nosotros. En Japón sentiste que había como comunión así entre vecinos, amigos o bueno, por lo poquito que pude ver, si sentí como que las personas que conocimos viven como en una como neta, los poquitos que conocimos como en una soledad, como que vivimos gente muy solitaria. Los promotores, por ejemplo, que conocimos, los que organizan cada concierto en cada ciudad, güey, que nos quedamos con dos de ellos a dormir en sus casas, unos brindaron su casa, otro tenía unos depas de Airbnb, pero eran gente solitaria. O sea, como que tenían sus casitas y como que estaban muy solitos y como que muy callados y como que todo muy así, como que yo no vi tanto familias ni nada de eso. Pero te digo con los que conocimos, no dudo que si haya 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 más unión en las familias, pero yo como que no pude ver tanto eso. No fue nuestro no fue el viaje para eso. Tengo que regresar para ver más. En este fue más de desmadre de andar de locos, güey, tocando de rockero. Sí, no manches de rockstar literal, de rockstar más o menos, porque para toda la gente era de no mames se fueron a Japón, pero si hubieran visto cómo nos fuimos, güey, o sea, rentamos una camioneta donde era para ocho, íbamos diez con todas las cosas. No, no, no era. Yo ni sé cómo entramos, pero cuando quieres vivir algo, güey, te vale madres. O sea, cuando quieres hacerlo en realidad, te acomodas, así aunque digas, güey, esto está incómodo, pero quiero vivirlo. Está cómodo, está, está muy cómodo para lo que, para, para poder lograrlo. También hay que, hay que vivir en la incomodidad, güey, no puede uno tener todo así tan chido. Digo, ya estamos en Japón, ¿qué más podemos pedir, güey? Ya que me aviente yo diez horas súper apretados, casi así con todas las guitarras en la cabeza. Güey, jalo, estoy en Japón, ¿no? Ahorita, hablando de tu banda de rock, hermano, cuando van, por ejemplo, a Japón, a países fuera de México, ¿cómo carajos transportan sus instrumentos? ¿Es una banda de rock, batería, guitarra? Por ejemplo, el baterista, yo tengo, yo cargo con mi tarola, no sé si sabes qué es la tarola. Sí, es como el platillo, ¿no? Es un tambor que va aquí en medio. 100% no sabía. Dije, en una de esas sí sabía. Y los platillos, güey, los platillos sí los tengo que llevar y mi pedal. Ajá. Eso es lo que el baterista tiene que cargar, o sea, de ley. Mi hermano carga con su guitarra y mi primo con su bajo. O sea, y eso es lo único que llevamos. Y en aeropuertos no hay mucho tema de pesos o de dimensiones, de put, te tengo que pagar más o no me lo están dejando pasar o no. mucho, pero ya somos unos mañosos y siempre hacemos que se pueda. Es que sí está cañón, güey, porque es también como tenerle un amor a tu propio instrumento, ¿no? Y quieres tocar con él. Sí. Pero luego, por ejemplo, la batería, las cosas gigantes, no sé cómo se llaman, soy ignorante del tema, mi Fer. Esas ya te las brindan al país al que vayas. Sí, eso ya lo tienen allá. Eso ya lo tienen allá y aún así es una friega andar cargando con eso. O sea, el baterista es el que en un tour como que el que se la pasa menos cómodo. Ah, ok. Porque así el guitarista toca, guarda su guitarra y ya va y yo tengo que desarmar mucho y cargar mucho y muchas cositas. luego estamos tocando y ya terminó el show y ya veo que mi hermano y mi primo ya están abajo tomándose fotos, cotarrando con todos y yo, no, mami, tengo que desarmar mi batería, güey, guardar. Pero bueno, pues es bien chido cuando alguien, luego hay, hay ocasiones que alguien me acompaña y hay veces que no, pero cuando estamos fuera de México, pues no, casi nadie me acompaña. A que te ayude. Yo solito. Sí. Güey, el arte de tocar batería, Fer, es algo impresionante. Soy tremendamente ignorante del tema, pero recientemente me aventé Whiplash o Whiplash. Whiplash. Qué locura. Qué padre está esa película, va. Sí, no, la batería, o sea, cualquier instrumento es impresionante, güey, saberlo tocar, pero yo que soy baterista, güey, si la batería tiene ahí algo, algo, algo alucinante, güey, como que puedes, yo, por ejemplo, cada que toco, güey, a mí sí me dan ganas de, o sea, no soy baterista de, yo no estudié, yo no, yo no sé tocar la batería, o sea, a mí por mi leer, no sé, o sea, yo no sé leer nada de eso, yo toco así lo que, como siento y como, como aprendí. No es que estoy orgulloso de eso, porque igual hubiera estado chido aprender a tocar bien, claro, pero es bien chido y yo cada que toco, quiero destruir la batería, ¿no? O sea, quiero romperla, quiero que suene muchísimo, güey, o sea, me encanta tocar la batería, entonces cuando vamos a algún lugar, güey, siempre hago que suene mi batería, porque me gusta pegarle con huevos, me gusta, o sea, me siento una conexión mucho entre la batería, la gente, y no sé, como que es un buen, una buena cosa para poder drenar mi energía. Ya, tú supiste interpretar bien el final de, ¿te acuerdas del final de Whiplash? Que es un misterio bien cañón, ¿sí te acuerdas? No, a ver, ya tiene un rato que no vi esa película. Yo la primera vez que la vi, que es la única vez que la he visto, ¿te acuerdas que era un baterista para una, no sé si se llama orquesta o banda de jazz? Sí. Entonces los ritmos eran súper esenciales y estar a tiempo en todo. Entonces el maestro este, malévolo, malo, como que lo hacía sufrir mucho. Y al final, sale una escena en la que le cuenta al estudiante que él le veía potencial, le cuenta la historia de un, de un exitosísimo baterista de jazz, no me acuerdo de su nombre, que logró ser, tener ese éxito, porque tuvo un mentor que lo llevó al extremo, y solo ese extremo lo hizo destacar a otro nivel, ser baterista de jazz internacional. Entonces se queda así, avanza la película, y en la película el final es este maestro de Whiplash, el personaje principal con el estudiante principal, llevándolo al extremo. ¿Te acuerdas que hasta choca? Porque le dije, si no llegas en este punto, te van a reemplazar, no me interesa lo que suceda. Choca y es tanta la locura y el deseo de este baterista de triunfar, que choca, se baja del coche lastimado, y se va a tocar, hace un desmadre, el profe lo lleva a su extremo, le dice, ya no vas a tocar, olvídalo, perdiste tu oportunidad, y luego no le hace caso el estudiante, llega, toca, y lo hace de una manera maestra. Sí, sí, sí. Una locura así, de ovación de pie y todo. sí, sí. Entonces, el final, yo busco en YouTube y hay mucha gente que no tiene ni idea qué carajo significa. ¿Tú crees que es ese llevarte al extremo, esta incomodidad tremenda, hace que destaques tú que eres músico y que tienes buena experiencia en eso? Siento que, eso es una pregunta muy chida, güey, yo creo que, no sé, siento que igual y como que no, no, no sé, porque puedes tocar, sí, puedes, si te obligan a tocar así, o sea, si te ponen en una esquina, si tienes que tocar, pues sí, vas a tocar bien chido lo que tienes que tocar, güey, pero igual ya no estás tocando, no sé, igual ya no estás tocando con tu corazón, güey, o no sé, o tal vez sí, pero yo no creo que sea un requisito, un requisito, y para la música, para la música no, igual para otro, para otro tipo de trabajo, sí, no, igual para el gimnasio, no, para sacar las, las repeticiones y tienes que ponerte así, pero pues para la música, pero pues igual eso es lo que a mí quizás me faltó, quizás es lo que me faltó a mí, ser más disciplinado con mi instrumento para poder haber pasado a un siguiente nivel de bateriza, no, güey, puede ser, y quizás lo que estoy diciendo es incorrecto, porque igual yo estoy equivocado, también, también puede ser, no, 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 no me cierro, güey, igual, igual alguien está viendo esto y dice, no, no concuerdo con Fernando, porque igual lo que ese güey le hacía falta era a alguien que lo estuviera así, o a alguien de, pero como nunca tuve a nadie más que mi propia inspiración, y quise hacer tantas cosas que dije, esto, y el otro, y el otro, pero hubiera estado chido meterme a hacer un, veo a otros bateristas y cuando los veo digo, chinga, ¿por qué no toco así, güey? Pues porque no aprendí, güey, no, toco, me gusta como toco, pero no toco como otros güeyes que, que si hubiera tenido la disciplina, estaría en otro nivel, pero luego llegó otra pregunta a mí que dice, pero, ¿tú querías eso? O sea, ¿realmente te gustaría ser tan el baterista que toca así muy pasado de lanzar? Tal vez no, entonces ahí es donde, ah, ok, entonces todo en la vida tiene un sentido, ¿no? Pues hay veces que si es tu, si realmente es tu sueño, pues te vas a clavar muchísimo, si no lo es tanto, no sé. Igual también creo que depende mucho del género, ¿no? Incluso en la película de Whiplash, me acuerdo que le echan un, le echan al rock en una parte que dicen, ¿qué eres? ¿Baterista de rock? Así como, expresándolo, güey, y que, ay, güey, no sé, chance de los ritmos son diferentes, de jazz, tienes que llegar más a tiempo, y el rock es más como de, más de sentimiento, ¿no? Sí, sentimiento. Sí, no, es que tocar jazz es otra onda, es algo muy preciso, o sea. Sí, 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 es muy diferente. Es muy diferente. Y por tanto la enseñanza debe ser, me imagino, diferente. Claro, claro. Sí, 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 en el rock, pues, o sea, no, no, es que también hay los bateristas de rock, de metal, pues, obviamente, hay bateristas que han estudiado muchísimo y que se escucha, hay otros como yo, güey, que son igual más de, más de sentimiento, que igual me escuchas y dices, ese güey toca con mucho sentimiento, pero si me escuchara un baterista de jazz diría, ese güey toca horrible, ¿no? Esa sería la onda. Sí, sí, tiene sentido, Fer. Regresándonos un poquito al tema de los viajes, Fer, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un viaje, hermano? No se puede ir desde, puta, güey, me enfermé comiendo algo que no sabía, la pasé muy mal, no me pude comunicar, o algo que digas, güey, estuvo horrible. Sí, sí tengo varias, güey, o sea, sí hay varias situaciones que digo, Dios mío, o sea, a ver, o sea, por ejemplo, he estado en Europa, güey, pero pues güey, alguna vez me tocó dormir, dormimos en la, dormimos en una estación de camión, de trenes, porque ya no teníamos nada de lana, güey, o sea, fue una situación complicada, con mis amigos nos quedamos, nos fuimos hace años, nos fuimos sin lana, nos quedaron mal los promotores, no nos dieron el dinero, no teníamos nada de lana, o sea, literal, brody, teníamos nada, y hasta el próximo show íbamos a poder como que generar una lana y poder otra vez dormir con un promotor que nos iba a dar un hospedaje, pero estábamos más morros y lo único que teníamos era nada, güey, pudimos comprar, en lugar de comprar, creo que comprar comida, compramos unas latas de unos panes, güey, y compramos este chelas, güey, chelas para, porque en ese momento éramos más, éramos más locos y nos dormimos en la estación de tren, terminamos chupando con unos vagabundos de una, de una estación de tren, wow, sí, y dije, madres, güey, qué, pero me acuerdo que en ese momento, y lo recuerdo ahorita con mucho, con mucho, no sé, con mucho, con mucha emoción de, güey, qué chido, güey, o sea, pero estaba con mi primo y con mi hermano, no, en Europa, o sea, pero sin ni un euro, pero aquí, aquí estábamos, y que al otro día andábamos consiguiendo para, porque, güey, nos quedamos sin lana, pero la vida es así, no, me acuerdo que ese día nos fue, no nos fue mal, porque al final pasamos una noche, diferente, y al otro día, madres, hotel, comida, ya empezamos a vender otra vez nuestra mercancía y todo, entonces como que la vida es un balance, pero a ver, si te pudiera contar una historia así como, como algo malo que me haya pasado, pues una vez cometí la imprudencia, y si cometí una imprudencia en Francia, estábamos en París, y yo me acuerdo que me lancé unos días antes, y mi banda me iba a alcanzar, este, yo me lancé como cuatro días antes, dije, puedo, me voy a lanzar unos días antes, y conocí a un güey, un francés, que era mi compa, esto fue hace 2009, 2011, 12, 13 años, fue en el 2011, hace 11 años, el caso es que, estábamos más chicos güey, y este brody planeta se saltaba, no le gustaba, me dijo, y llegamos a pagar el metro, y este, y yo ya iba a pagar mi metro, me acuerdo muy bien, me dijo, no mames, no pagues, porque ahí no, o sea, puedes pasarte güey, y dije, bueno, como que dije, está bien, una vez, lo hice, lo hice una vez con ese güey, un día antes de que llegara mi hermano y mi primo, ya, llegado, llegó mi primo y mi hermano güey, y este, y me acuerdo que tuvimos que subirnos al este, ah no, ese día, llegó mi hermano y mi primo, tocamos ese día, en París, tuvimos un show en París, estuvo poca madre, nos fue súper bien, vendimos mucha merch, nos pagaron bien, o sea, todo, todo bien, todo increíble, al otro día, ¿cuál es el plan? Güey, vamos a la Torre Eiffel para cotorrear un rato, porque ahí empezaba nuestro tour, y de ahí nos íbamos a ir a otro, ni me acuerdo, creo que a Bélgica, algo así, el caso es que llegamos a la estación del metro, güey, y le dije a mi hermano, ya iban, ya iban a pagar y yo, que le digo a mi hermano y a mi primo, yo les dije güey, les dije, no, no paguen güey, ya vi que, me dijo el güey de ayer que no hay pedo, ya vi que si se puede, que era francés él, ajá, y esos güey, seguro yo, sí güey, no hubo pedo, yo mire, ya me pasé ayer, antier, no hubo falla, nadie nos va a checar, güey, era 1.70 lo que costaba el, 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 el pasaje, órale, güey, comencé a mi hermano y a mi primo, Dios mío güey, nos pasamos güey, nos pasamos, ya estábamos bien, así todo chido, y de pronto, llegamos a la, a la, a la torre Eiffel, o sea, a la estación, y cuando todos empiezan a bajar, un poli, un poli grita, ey, y nosotros, qué pedo, ey, ey, y nosotros, vienes acá, y mi hermano, güey, vienes acá, vienes acá, ya valió madre, los boletos, te dije, te dije José, mi hermano me dice José, y dije, no mames, un euro güey, uno setenta, uno setenta, llegan, llegan los polis, los tickets, los tickets, y ya nosotros fingiendo, ahora mi ticket, dónde está güey, no lo compré, todavía descarados güey, sí, es ok, bien descarados, mi ticket, dije no mames, güey, así, así al momento, ok, no se pueden ir, tienen dos opciones, pagan la multa, pagan la multa aquí, o, se van a la estación de policía, y entonces ahí sí ya sería otro nivel güey, no, pagamos la multa, ¿cuánto es? doscientos euros, no güey, va, por persona, por persona, y mi hermano, así, así como, no, esos güeyes me querían, no, todo mal güey, dije Dios mío, o sea, tuvimos que, ya, o sea, pero no era de pensarlo, de qué vamos a hacer, era de paga, y pagamos, y o sea, oficial, nos dieron un papelito de sellado de Francia, de que doscientos euros, ahí están sus tres tickets, y el policía, y para otra, compren su ticket, y yo, no mames, y salí tan triste, güey, yo tuve que, o sea, en el viaje, güey, tuve que reponer esa dana con ellos, con lo que, pero güey, y yo fui el que les dije, así que bueno, moraleja, brodies, uno hay veces que, hay que, pero güey, uno tiene que vivir esas cosas, sí, ¿no? La neta, o sea, yo creo que sí, hermano, hay que vivirlas, güey, o sea, se te hace fácil en el momento, y luego entiendes que es más serio de lo que tú pensabas, claro, güey, o sea, y eso son cosas de, son cosas de, pues, que estás más morro, y estás como que te vale madres, pero, si yo le pudiera dar un mensaje a la banda, es como que, bueno, ojalá que no les pase, pero si les llega a pasar, pues, güey, está bien que te sirva de elección, pero, la primera vez, por supuesto que no hubo una segunda vez, en la vida, güey, lo vuelvo a hacer en la vida, vuelvo a hacer una mamada de esas, nunca más, güey, o sea, en los otros viajes que he tenido, que no hay nadie en el metro, no hay más, que yo nada más me tendría que pasar y meterme al vagón, jamás lo voy a volver a hacer, güey, ¿tú crees que me salió muy caro y el susto? No, 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 voy, pago y todo bien, en donde sea, no, güey, nunca me volví a saltar en uno de esos, pero sí lo hice, así que buena experiencia, tan siquiera fue en París, carita, es buena historia, güey, de seis dólares que pudiste, seis euros que pudiste haber pagado por tus tickets bien, pagaste seiscientos, hermano, cien veces más, güey, no me imagino cómo te sentiste, hermano, porque también yo creo que te sentiste como humillado, güey, frente a tus, a tus primos, a tu primo y a tu hermano, güey, de que yo fui el de la idea, y más que estábamos contentos de que, güey, ah, porque aparte estábamos, así de, güey, vendimos mucho, o sea, todo, todo bien, lanita para, para turear en Europa, Simón, ya fue, ya, ahí valió, madre, güey, qué cara, que están, están de locos las, las multas, eh, yo tuve la oportunidad de ir hace, hace como un año a Europa, y sí me acuerdo, que, que, justo como tú lo dices, que parece que no pasa absolutamente nada si no lo compras, porque no hay nadie que te lo esté checando, cuando entras y dices, güey, aquí son tontos, o por qué no checa, porque en México si es más como de, a la entrada te voy a checar tu ticket, y adentro ya estás 100% safe, pero acá era como, güey, nadie checa, nadie checa, qué bonito, y la neta te tengo, he de confesar que nosotros también lo hicimos, ok, una vez, y, y esa vez, Dios nos ayudó, Fer, no fue como a ti, porque, estábamos en el, en, ya en el vagón sentados, en el tren, ¿en dónde fue eso? En Alemania, ok, ¿en qué parte? en Alemania, eh, se llamaba, ay, güey, como si, es que no era una ciudad principal, era, ok, en Alemania, sí, ahorita me voy a acordar, y, no habíamos pagado el ticket, pero, y no habíamos visto a ningún guardia, en eso, vimos a un guardia que se acerca, a unas personas que estaban cerca de nosotros, y les pide el ticket, güey, ahí empezamos a sudar frío, así, ya, aquí ya, aquí ya quedó, no, gracias a Dios, no sé por qué, no se acercó con nosotros, no nos dijo absolutamente nada, y no nos pidió el ticket, no se volteó, les guiñó el ojo, ¿qué onda señor? pero güey, no lo volvimos a hacer, con eso nos quedó claro de que, no le juegues al chingón, güey, o sea, sí, 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 porque ahí se aplica, esos dichos de mamá, de abuelita, de lo barato sale caro, y eso es tan cierto, y aplica en todo en la vida, desde un ticket, hasta algo que, te quieres ahorrar en la lana, y dices, eh, me va a salir más barato acá, y luego dices, ay, ahora tengo que comprar otro, y me va a salir, voy a gastar lo mismo, pero, ¿qué perdí? tiempo, energía, perdí, ese tiempo güey, no, en cualquier cosa dices, ay, me hubiera comprado ya el chido, pero, te quieres ahorrar una lana, y tienes que volver a comprar, tienes que volver a regresar, volver a pagar el transporte para ellos, tienes, que cuesta más trabajo, luego no pagar las cosas, que tienes que pagar, como son, como son, ¿te has enfermado Fer, del estómago o algo así, estando de viaje? Porque eso debe ser feo, pues, ahorita que lo dices, fíjate que, sinceramente, no, quizás sí, pero no, no, no ha sido algo tan, tan, tan del doctor, no, afortunadamente no, güey, afortunadamente no, pero, pero no, no me ha pasado, porque me he enfermado, lo que sí me pasó, me ha pasado güey, es que me, me he lastimado en, en mis viajes, una vez estaba en Polonia, y me rompí la pata güey, y fue tan horrible, viajar todo, ni tenía, o sea, atravesar todo, para, y yo solito, y el avión, y la tristeza de, no sé, cosas así de que, ay no, ¿por qué me pasó esto a mí güey? ¿no? ¿Te rompiste el pie? Me, me dio un esguince, pero de, muy fuerte, o sea, demasiado, me fui con mi novia güey, y el último día, neta, o sea, ya sabes, diversión, peda, amor, al máximo, todo bien chido, y en la noche, cuando vamos regresando al hotel, como a las 3 de la mañana, me tropiezo güey, y se me, friega la pata, y mi camión salía a las 7 de la mañana, la pasé tan mal, mi novia me dejó ahí en el camión, yo llorando, sin saber, como que, ¿qué hora, qué, a dónde voy, ¿no? Y me faltaban 30 horas de viajes, porque me fui en camión, y como que llegué aquí, y me arreglaron la pierna, y estuve, o sea, ay güey, 30 horas, con el pies guinzado, sin nada, o sea, sin tratarte, ni nada, sí güey, así me fui, sí, la neta sí, de esos guinces me imagino que te duele el contacto, sí, sí, que tocas el piso y ya quieres llorar, pero pues así me pasó, y eso sí es triste, cuando te enfermas en otro país, como que sí te da una tristecita, así de no manches, entonces hay que cuidarse, pero también hay que aceptarlo güey, es que eso también, de eso trata la vida güey, como que a ver, la vida es muy chida, pero también hay veces que no te va, hay veces que te va a poner una situación incómoda güey, hay que aceptar que nada es para siempre güey, como que hay que abrazar el momento, hasta los momentos que se vean más complicados, decir, no va a ser para siempre, neta, procuro ponerme esas ideas en la cabeza, porque si no se me hace más complicado, nada es para siempre, por algo está pasando eso Fernando, tranquilo, disfrútalo, ay, cómo lo voy a disfrutar, no sé güey, adáptate, todo va a estar bien, y como que me tengo que poner yo, esas inyecciones de buen pedismo en mi cabeza, porque si no güey, sí, es como que se vuelve más complicado, qué chingona forma de verlo hermano, pues güey, tengo que, si no me consuelo, yo solito que no va a ser güey, y es que es más fácil irte por la de queja, el camino de la queja, creo que es más fácil la neta, es más fácil, pero es más largo, es más, no sé güey, no sé, sí, es más fácil güey, parece más fácil, pero si de pronto dices, ya, una lloradita y ya, continuamos güey, ya, desapendejate, cabrón, la vida es así, también es de huevos, hay que enfrentarla con huevos, y cuando te das cuenta dices, bueno, también no es como que el gran pedo, o sea, también no es como que, bueno, te lastimaste o te pasó algo, pero también es muy, muy, muy chido a veces, yo creo que pensar en otras situaciones, que podrían ser, o sea, aunque estén en tu cabeza, pon las más difíciles güey, o sea, güey, perdí mi cartera y perdí mi celular, va, a ver, ahora piensa, bueno, güey, perdí mi cartera y mi celular, pero güey, me pude haber también roto la pata, y me pude haber perdido, mi pasaporte, ah, bueno, no, pero eso sí, eso está bien, ah, bueno, entonces no estás tan mal, y güey, esa forma a mí me funciona, como que poner algo más difícil, decir, bueno, pero no es así, mejor, qué bueno, que no está tan gacho, podría ser peor, siempre podría ser peor, güey, la neta. Eso está cabrón, eh, como pensar en una tragedia peor, de la que estás viviendo, para autoconsolarte de, sí, pero podría ser peor, güey, estás bien, estás bien, y sí funciona, güey, a mí me funciona, la neta, que alguien la expresara también, güey, yo la he aplicado, pero nunca la había verbalizado, güey, qué bonito, sí, es una buena forma, güey, sí, y aplica para todo, güey, aplica para cualquier cosa en la vida, y hasta dices, órale, estoy muy chido, güey, luego dices, ay, mi novia me dejó, o me está doliendo, güey, dices, pero podría pasar algo más, cabrón, tienes todo, güey, tienes a tu familia, tienes vida, tienes salud, eso es lo que importa, sí, güey, sí, es cierto, y ya continúas, eso está cañón, y qué bonita forma de verlo, pasándonos al tema de videos, hermano, qué manera tan magistral tienes, te lo he mencionado, de conectar con la gente, y es hermoso, es hermoso ver tus videos, gracias, bro, ¿cuál es el proceso para grabarlos? Fer, guíame por, desde la concepción de un, ahí hay una persona, hasta el video terminado, ¿cómo es? bueno, antes, me ponía a grabar, como que tenía yo la idea de, a ver, tengo que hacer TikToks, y eso era muy difícil, o sea, llegó a ser complicado para mi mente, como que, uff, tengo que salir a hacer TikToks, como que, ay, se me van a acabar las ideas, güey, ¿no? Así que un día dije, ya, ya no pienses en que tengo que hacer TikToks, porque si tengo que hacer TikToks, ya me cuesta más trabajo, mejor, nada más que la vida fluya, que la vida fluya, y todo va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar, ya no estés pensando en el futuro, que si vas a grabar esto, porque a mí no me sale, o sea, yo no puedo, yo no creo guiones, yo no puedo crearle, a ver, hoy voy a hacer una broma a la señora de, un pollo de dos cabezas, y no, pues yo no puedo así, güey, de hecho, todo lo que tú ves, que está en mi cuenta, todo es mera improvisación de al momento, güey, así, todo es al momento, todo, bueno, pues, si veo a alguien en la calle, güey, hay veces que digo, ah, mira, esa persona tiene una chispita, ¿no? Como que algo le veo, alguna, algo, algo bonito, güey, la neta, ¿no? O sea, se ve un señor todo, se ve un señor enojado, o que no está tan chido, pues como que no, no se me hace como un momento para acercarme, ¿no? Quizás es una gran persona, no lo dudo, güey, pero en ese momento, no vamos a ser macho, entonces digo, eh, mejor ahí no, como que le veo algo, pero hay veces que digo, aquí, tampoco es que, ay, le veo una sonrisa, simplemente digo, como que la situación la veo como muy noble, y digo, a ver, algo, algo chido puede pasar acá, hay veces que están solitos, hay veces que están en grupo, hay veces que, no sé, güey, están, ahí, me ha tocado, güey, hay veces que desde, me ha tocado que veo a alguien y digo, esa persona, güey, tiene algo, no sé qué es, pero está ocupada, güey, sí, y han sido pocas, pero digo, a ver, aguanta, y me doy una vueltecita, y digo, ahí está, ahí está, ahí está solito, y me ha acercado, y te podría decir de dos, tres videos de, ah, no es esa persona, no, güey, por ejemplo, hice un video con una chava de aquí de Querétaro, de las paletas, esa chava, no sé si lo viste, la que le compré todas sus paletas, creo que sí, se hizo muy famoso, creo que sí, bueno, sí, pero no paletas de hielo, paletas de bolsita, paletas de bolsita, sí, la vi en el centro, y ella, ella la vi, primero la vi de paso, la vi vendiendo, la vi, no vendiendo, güey, la vi ofreciendo, y la vi ocupada, y dije, órale esa chava, qué agradable, y ahí iba yo medio lejos, y dije, esa chava, como que algo, algo me agradó de ella, voy a regresarme, y me regresé, y pasó algo increíble, la morra necesitaba un abrazo, y yo se lo di, y nos terminamos haciendo compitas, estuvo muy chido, que por cierto espero encontrármelo ahorita en este viaje, ojalá que sí, güey, pero a lo que voy es que, les veo algo, que hace como que me llaman a mí, y me acerco, así de sencillo, no, también hay gente, me ha tocado gente que, que igual y parece, que podría, parecer que están enojados, o que igual y no les va a dar risa, y eso es como que yo me pongo así, en mi cabeza, no mis retos mentales, o sea, esas cosas que a quien le, que no le sirven a nadie más que a mí, pero digo, así como que yo me reto así de, a ver, a ver, a ver güey, hazlo a reír, sacarle un cotorre ese señor, que tiene cara de enojado, y como que alguien, algo dentro de mí me dice, a ver, va, y yo me hace arco, o sea, y voy por dentro así de, madre, a ver qué va a pasar ahorita, ¿no? Y se termina armando un cotorreo, lo que me hace reflexionar, güey, que las apariencias muchas veces nos engañan, güey, que puede parecer que alguien, esté enojado, y pueda ser una persona impresionante, güey, o una señora que dices, no, aquí esta señora, que hay tranza, y puede ser una cosa maravillosa, y esas personas que se ve que están como enojadas, pueden ser una nobleza por dentro, que no caben, güey, pero tienen su armadura, que es su cara seria, y a mí me gusta como hablar con ellos, y hablar a ver qué tal con esas personas, que pareciera que son más duras que otras personas, me gusta, me gusta mucho hacer eso, entonces no podría, lo único que podría decirte es que les veo algo, no sé qué es, una chispa, una chispita, que hace que me acerque a ellos, ¿no? Qué bonito. Eso es, güey, eso es lo que hace que me acerque a las personas. Hermano, en muchos de tus videos, tu voz es característica, tu voz se distingue, y yo creo que muchas personas, si te oyen en una conversación hablando con otras personas, te llegan a distinguir por tu voz, me llama la atención que no, tu cara en muchos videos no se mostraba, eso, ¿te gusta más mantener chance, que tu voz sea la característica, la poderosa del personaje, o nada más es por facilidad de, de que güey, o sea, no es como que podemos grabar a las dos simultáneamente? Exactamente, yo creo que es como que, como que se ha hecho así, se me ha facilitado, igual porque al momento de cuando estoy grabando, cuando salgo y hago un video, pues es más fácil así, porque si salgo así, pues entonces ya igual ya se pierde ahí, ya no es lo mismo, pero depende el video, ¿no? Hay veces que sí me gusta, de hecho me gusta salir, me gusta salir en la cámara, y lo tengo muy presente, de que tengo que salir más, y tengo muchos videos donde me dejo ver, o sea, yo me dejo ver diario, hay mucha gente que luego me comenta, de nunca había visto su cara, y yo, qué raro, porque en Instagram, todos los días pongo mi cara, todos los días, porque salgo haciendo ejercicio, me grabo también, sale mi cara, güey, entonces, pero me gusta, también me gusta como que, órale, como que ese misterio de que, digo, misterio porque, pues es porque no lo han querido rascar más, porque si se metieran a ver los videos, pues van a ver, pues mi cara, de hecho mi foto está en el perfil, o sea, no es como que la esconda, sí, claro, claro, no, hay un güey, ¿no? que hace videos, para, un güey que hace bromas, para Anquedi, para Anquedi, sí, sí, este brody, pues él sí, no se le ve la cara, ¿no? pues sus bromas son, son otra onda, pero aquí no, aquí, aquí no hay nada que ocultar, güey, aquí soy yo, y, y mi voz, creo que sí, se ha vuelto, yo, sin querer, característica, güey, luego me ha pasado, güey, voy en la calle, voy hablando, y, no, ma, Fer, carnal, y yo, qué pedo, ¿cómo? No, es tu voz, güey, tu voz, tu voz, claro, güey, pero pues como es mi voz, pues para mí, carnal, obviamente, pues es lo más normal, del mundo para mí, pero para otras personas es como el de las bromas, o el del no sé qué, y es delicioso, o sea, hasta digo, órale, qué padre, igual un día, o sea, me gustaría hacer algo más con mi voz, o sea, estoy dispuesto, me gustaría un día poder tener, tener un programa de radio, sería muy rico, ¿no? O sea, me gustaría ser ya de viejito, así, mi programa de radio sería chido, güey, algo así. Y es que es un tema interesante, Fer, porque fíjate, ahorita justo hablando de las personas que se dedican a hacer bromas, creo que una razón importante que muchas han, dicho, por la que no les gusta que se sepa cómo son, de cara es justamente para poder seguir haciendo bromas, porque hay un punto en el que se vuelven tan famosos o tan, que ya los pueden llegar a reconocer fácilmente en la calle, que dicen, ese güey está haciendo bromas, y a muchos les pasa que hay una foto, mientras estás en plena, pues en plena grabación, güey, en plena, en plena broma, entonces, ha pasado, ha pasado, creo que, que esa es una de las, creo yo, de las mayores razones por las que, a muchos les gustaría mantener, que no se les viera, para que puedan justamente seguir, seguirlo haciendo, güey. Justamente, creo que por eso es que yo no quiero taparme la cara, porque no quiero ser el güey que hace solo bromas, o sea, tengo mucho, tengo, siento que quiero mostrar muchas cosas de, de la vida, y como que, si me tapo la cara, pues me estoy restringiendo, me estoy limitando, ya, o sea, de, si puedo dar un 100%, pues voy a dar un, un, una, una parte nada más, por el hecho de taparme la cara, no, entonces no va por ahí, güey, aparte las bromas no son para, al que, al que le hago una broma, es para todos, ¿no? Es para el que se la hago, para mí, pues yo me río, se ríe el que se la estoy haciendo, y se van a rir todos los que la están viendo, es una broma para todos, aquí no es como que, ah, fui a, este, y le hice una broma, y hice quedar mal una persona, no, es una broma que, siempre acaba en un, cagadero de risa a todos, güey, porque así es, lo que hago son situaciones, yo ya ni las veo como bromas, sino son situaciones, cotorras de la vida, eso es, y me encanta poderlo hacer más así, güey, salir a hacer situaciones, ¿no? Es lo que estaba pensando, hermano, yo ni siquiera las clasificaría como bromas, serían más como interacciones, eso, güey, con la gente, no, eso está, porque no es como que estás llegando, y le estás cacheteando, o, no sé, güey, haciéndolo sufrir, pues no, pues bueno, si le pongo un ojo caracha en el pan, pues sí, pero obviamente no estamos cagando de risa, ¿no? Obviamente, pero sí, sí es eso, ¿no? Es una broma para todos, entonces no, no me interesa que mi cara no se vea, al contrario, quizás alguien puede llegar a pensar eso, pero no, nada más dense una vuelta ahí por el TikTok, y ahí va a haber. Y también por logística, como tú dices, ¿no? Es más fácil grabar a una, pues a una cámara, güey, porque tendría que ser simultáneo. Sí, exactamente. Y está más, también, está más complicado. Complejo. Exactamente, pero sí, así lo hacemos. 100% tu voz es muy característica, hermano, y ahorita analizándolo, hablando, hablando aquí contigo, pensando que no conozco tu voz, o me imagino, no lo conozco, no lo conozco, no nunca la he oído, diría, en sí, no es como una voz exótica, o sea, que puedes decir, Chance es muy aguda, y por eso la reconocen tan fácil. Siento que es más cuestión de tonos, tu característica, ¿no? O sea, ok, las bajadas, no como, por ejemplo, si hablaras muy agudito, como que dirías, güey, claro, por ejemplo, el caso de Yuya, creo que es muy fácil reconocer su voz. Sí, más bien, sí, yo también cuando me escucho, güey, como que digo, ay, qué pedo, o sea, como que tengo muchos, o sea, muchos tonitos, ¿no? Y como que cuando, mucha intención en cómo quiero decir las cosas, ¿no? O sea, si quiero decir un chiste, pues como que hago, pero es sin querer, o sea, todo eso, no es como que, a ver, voy a programar lo que voy a decir con tonitos para que, pues no, güey, pero sí, si hay una intención, de pronto si hay una intención. Lo digo como algo bueno, o sea, está muy padre, que tu voz. Yo sé que era algo malo. No, no, no es cierto. Que sea característica. Yo sé. Ni por agudo, ni por grave, sino por. No, y qué chido, brody. Los tonos. Qué padre, qué padre, qué padre, me encanta, y es bonito cuando la gente te dice, ay, me gusta tu voz, como que es algo igual, no sé, como que entre hombres siempre es bonito que, bueno, entre hombres y mujeres, cuando escuchas a una mujer y escuchas su voz, también la voz se enamora, güey, ¿no? Sí. Es como que, no, cómo habla esa chava, güey, no, o una mujer también le encanta escuchar una voz así, no sé qué tipo de voz, pero también les gusta, o sea, la voz también siento que es algo que enamora. Claro, güey. Porque también puede pasar que conoces a alguien y, ah, esa voz como que me encanta, pero la voz no me convence, también puede pasar. Podría ser. Ni pedo. Podría ser. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entre los personajes míticos de tus videos, mi hermano, mi Fer, ¿de dónde sacaste a Doña Mago y a la tanda? Que es un combo matador. Sí, sí, Es una dupla dinamita. Sí, ¿verdad? Sí. La neta, sí. Pues, a ver, muchos años trabajé haciendo encuestas políticas y me iba a los pueblitos, a los pueblitos más recónditos de mi ciudad. Ahí nos mandaban en un auto a hacer encuestas. Entonces, yo nos metíamos, güey. Entonces, yo hablé con tantas personas como no tienes ideas. Eso fue mi entrenamiento, güey. Yo ni sabía, dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Yo en ese momento decía, ay, no, yo quería ser astronauta, ¿no? Pero estoy aquí en los pueblitos haciendo encuestas, güey. No me gusta, güey, pero pues es lo que hay que hacer. Pero me gusta hablar con las personas. Entonces, lo hice tantas veces que también, o sea, eso no fue la pregunta, güey, pero va relacionada. Exacto. Pero también me sirvió como entrenamiento para hablar con las personas. Digo, eso es un plus, porque no me preguntaste eso. No, no, pero está interesante. Pero de ahí salió. Y al mismo tiempo, no recuerdo la persona, o sea, no recuerdo el momento histórico de, eh, fue esa señora, pero me acuerdo que alguien me dijo, Doña Mago, güey, ¿no? Que alguien se llamaba Mago. Y me dicen Doña Mago. O alguna madre sí. O sea, tú preguntaste en la encuesta política. Al final de la encuesta se le preguntaba su nombre. Así como, ¿cómo se llama, no? Este, Carlos. No, no tienen que darme apellidos, nada, solamente, ajá, ok. ¿Cómo? Pues no sé, ahí tenía que llevar por, así, por protocolo, güey, la encuesta. El caso es que alguien me dijo Mago, güey, y ya se me quedó. Y entonces, cuando íbamos echando de su madre en el coche, cuando íbamos, yo le decía a mis amigos, pero también salió un Rubén o Don Rubén. Don Rubén. Salió por ahí, güey. Pero te repito, no me acuerdo el momento histórico de eso, pero lo que sí me acuerdo es que los tengo de toda mi vida. O sea, son dos personajes que viven en mi cabeza. Ahí están. Y me encanta, güey, así como que cuando íbamos en el coche, así como que yo para demostrarle a mis amigos para reírnos, ¿no? Doña Mago, ¿qué pedo? Y ya le gritaba algo y me daba risa porque la gente obviamente no se iba a voltear a decirme, no mames, no me llamo Doña Mago. Qué hueva, ¿no? Pues lo más fácil es, ¿qué pedo? ¿No? Te saludo, güey. Sí, sí, soy Doña Mago. Me confundió. Me confundió ese pobre chavito. Sí, sí. Entonces, me gusta hacerme como que, como que, como que, no sé qué pedo, no entiendo qué está pasando señora Doña Mago, la quiero mucho. Es como que, ay, sí, güey, ¿crees que me estás confundiendo con alguien más? Entonces, me gustaba, me gusta ver la reacción de la gente de que como que no te dejan. No me voy a tomar la molestia de contradecirte. Sí, te está saludando muy buen pedo. Vamos a saludar a este chavo. Hola. Entonces, me gustaba mucho eso, ¿no? De que la gente, ah, no, es como que la gente sí responde ante ese tipo de cosas. Entonces, de ahí nació, de ahí nació. Y la tanda, bueno, mi mamá toda la vida ha hecho tandas. Mamá, ella es tandera de corazón y eso es algo de, para toda la vida. Pues no creo que ni mi mamá, güey, algo muy de México, Está inmerso en la cultura, justo. O sea, en una cultura de México, güey, que creo que ya hasta lo quieren hacer como algo legal que el chat. Y dije, ¿qué pedo por? Pero quizás eso no sea el tema. Pero sí, las tandas están ahí. Y pues, mis sueños entrar en una tanda. O sea, siempre digo que sí, a la mera no he entrado, pero siempre es un buen método de ahorro, ¿no? Pero lo más cagado es que cuando me hacen con las señoras, todas, siempre como que, este güey, todas siempre, o sea, nunca falta quien debe la tanda. Actualmente, o sea, como algo, un plus, algo cagado, que sí, que pasa. O sea, mi mamá está en, está en tandas. O sea, mi jefa sí le gusta. Y de pronto, o sea, es cagado para mí que mi mamá de pronto escucho que está hablando con, con alguien. Y, sí, no, es que no me ha pagado de la tanda, es que me debe de la tanda. Y yo, madre, qué cagado, o sea, es mi broma. Y aparte, sí, le está pasando a mi mamá actualmente. Entonces, está cagado, está cagado. Qué chingón. Es un tema, bueno, primero te quería preguntar, eso que me dices de que nadie se toma la molestia del, del Doña Mago, ¿hay alguna señora que te haya dicho, no me llamo Doña Mago? Estuvo haciendo súper buena onda de, oye, no me llamo Doña Mago. Varias. Sí. Y hay un video ultra chingón que no tiene, tiene una semana que lo grabé en Tlaxcala, que le dije a una señora, este, Doña Mago, ¿qué trance? Me dice, hola Arturo. Y yo, ¿por qué me dijo Arturo? Pues, le dije, no me llamo así, yo tampoco me llamo Doña Mago. Y yo, sí, por fin, alguien me contestó así como. Con agallas. Sí, 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 porque dije, qué chingón, y la señora me dijo, no, Arturo, yo no soy Doña Mago. Eso es, eso es chido. ¿Te habrá reconocido? No. Que ha dicho, le voy a seguir el juego y se la voy a quemar. No, no creo. ¿No? Y bueno, no me quiero meter tanto en ese tema, pero una vez, o sea, ha habido algunos tiktokers que me han analizado, güey, en sus, en sus videos y han dicho como de que, o sea, sí está cagado, bla, 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 pero hay todavía algo más profundo en lo, como en cómo digo las cosas, ¿no? Y como que, de hecho, si alguien te, te habla por, por otro nombre, pues como que hay veces que nos da, no sé si te da pena o no, te da flojera el decir no me llamo así, no soy esta persona, pero, pero sí pienso y sí quiero, aprovechando el medio, que, que seamos más así, como que si alguien te pone otro nombre, o si alguien te dice algo que no eres o que no quieres, o que, que tú, pues de pronto digas, no, pues no me llamo así, o no, no es así, o sea, que también un poquito, no sé, o sea, como que decir lo que, lo que no, lo que no, lo que no es, lo que, ¿cómo decirlo? si te, si no te, o sea, si te están confundiendo, pues no decir, este, pues decir, no soy esta persona, o incluso si te dicen, oye, haz esto, o no te gusta algo, pues también decir no, no me gusta, y no, no, prefiero no. Claro, ganarle a la pena de, sí, ganarle a la pena, decir, decir, no, 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 porque muchas veces que por pena decimos que sí a todo, y también hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir que no, de verdad a las cosas que no nos, que no nos pare, que no que no te parezcan, simplemente que igual en ese momento no se te antoja, también decir, sí, sí, no se me antoja, y eso es algo que también hay que aprender muchísimo a decir que no. A reconocer, y estoy de acuerdo hermano, pero es un buen tema, pero wow, gran comeback de esa señora, eh, que sí dijo, ah, mira, Arturito, Arturo, señora, por si de pura casualidad llega a ver esto, le mando un saludo, qué padrísimo, que se me enfrentó. Qué bien lo hizo hermano. La neta. Es un temazo, el de las tandas, mi ferro, las tandas tengo entendido, no es que te dé más, o sea, solo retiene tu dinero, no, o sea, nada más te lo, te lo deja para que no lo gastes, te lo retiene pues. Sí, es un ahorro y hay dos, hay dos, dos perfiles, no, el que la arma es porque necesita la lana y el último, el que quiere el último es porque tiene y porque quiere disfrutar de darle y ya al final su cochinito y los que están a la mitad que qué, qué hueva, porque te cae la lana, pero después tienes que seguir pagando. Entonces, si yo entrara, espero no tener necesidad, si la tengo un día, bueno, pues ya organizaré una, afortunadamente, pero un ultimito estaría chido como un buen ahorro, no? O sea, el último es el que más espera para recibir su la lana. Sí, ya exactamente. O sea, el lugar más deseado se podría decir que es el primero. El, yo creo que el más, el que más, el que no, no deseado, pero el que más requiere el dinero al principio. Es el que se necesita. Sí, son 10 personas, van a poner mil pesos, el primero va a recibir 10 mil pesos la primera semana y la segunda semana, pues el que le tocó el número dos, el que tiene los 10 mil, pues ya pone sus mil pesos y ahí va. Sí, y se va. Y el último, pues es el que va a recibir todo hasta el final. Yo preferiría un ultimito. Cuando no estás en la necesidad. Cuando no estás en la necesidad. tú que tienes la experiencia con tu mamá, que es, me, me, me imagino experta en tandas, que ha estado en muchas. ¿Se presta mucho o cómo, cómo es que se presta mucho a que alguien no pague? O sea, si he oído historias así que de que güey, se llevó toda la tanda y ya no volvió. Sí, yo también. ¿Cómo es la estafa, güey? O sea, ¿cómo es tan fácil como? Según yo no, porque lo tienen que hacer con gente conocida. Según yo, según mis cálculos es con gente. Es de confianza. Es de confianza, pero sí, pero igual y nunca falta el. Ya mete a don Rubén, que ni lo conocemos mucho, pero ya para completar los números y madres. O no, no es ir dentro y madres. Puede ser, güey. O sea, de hecho estoy especulando. Yo no sé muy bien de eso, pero supongo que sí hay gente que se hace güey en pagarla. No, pero es real. O sea, eso de las tandas de no pago la tanda justo es porque alguien no pagó la tanda, güey. Eso te vas a las tandas. las voy a estudiar a profundidad. Exactamente. Hermano, tú, ¿cómo es tu rutina? Improvisado, ¿cómo es, hermano? Mi rutina de qué? Tu rutina diaria. O sea, tienes algo especial. Sigues alguna especie de ritual, algo especial por ahí. Sigo, 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 hago un ritual mañanero. Hago un ritual todo el día, pero especialmente en la mañana. Para mí las mañanas son sagradas, así literal, son sagradas. O sea, es mi momento más especial del día. Y que, y que, y que, si no hago lo que tengo que hacer en la mañana, no funciono. Como, 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 como me gustaría. Hay veces que la situación, neta, hay veces que me empuja a no poderla hacer como me gusta, pero procuro no saltármela. Y bueno, pues es despertarme temprano. O sea, yo desperto a las cinco de la mañana todos los días. Despierto, tengo mi cama, ¿no? Me gusta poner así como musiquita. Me gusta poner jazz, güey. Luego me gusta poner estaciones de radio así de, de otros países. Me gusta, güey. No tiene sentido. Me gusta así. Neta pongo estaciones de radio de Bulgaria. O voy a escuchar radio de, de Rusia o de, de Eslovaquia. ¿En dónde lo pones? En internet. ¿En internet así? Eh. ¿Literal? Entonces escucho los comerciales en otros idiomas y escucho y me gusta, me da como, como una paso. No sé, me gusta. Como que me va a sentir chido. No, no, no sé cómo explicarlo. Mientras hago mis cosas, ¿no? Ya me preparo mi café y todos los días, güey, agarro mi bicicleta y me voy a las, antes de que salga el sol, me voy a la pirámide o donde esté. A veces, pues en mi casa, pues me voy para allá, pero en donde esté, le gano al sol, procuro ganarle al sol y sentarme con mi café a ver el amanecer, güey. Eso es mi cosa más maravillosa, güey. ¿Pero dónde vas? ¿Vas a un lugar específico? Bueno, ahí en Cholula, donde vivo, sí, hay un lugar, hay un lugar en específico donde estoy ahí todos los días. Ya. Pero hay veces que me nace y digo, bueno, ya dependiendo de la hora, si ya no llegué a la hora que me gusta ver el amanecer, porque el amanecer dura su, su apogeo, son cinco minutos. O sea, ese cielo naranja, ese cielo cuando se ve impresionante, son cinco o siete minutos. Después ya pierde el color. Después ya no se ve igual. Entonces, esos cinco minutos son los que yo corro, güey, para no perderme esos cinco minutos. Y me da mucha alegría. O sea, me encanta. Es como que no, mames, un nuevo día. Entonces ya desde ahí me encanta empezar el día así. Y ya de ahí, pues, haciendo eso, y ya puedo como que, ok, lo que sigue. ¿Siempre con un café, viendo el amanecer? Siempre con un café. Siempre. O sea, ¿te vas, me dijiste en bici o te vas caminando? No, me voy en bici. Cuando sea en mi casa, me voy en bici. O sea, tú te haces tu café en tu casa y te lo llevas en la mano. Sí, lo pongo en mi termo, güey, lo pongo en mi termo y tengo muchas tazas. Entonces digo, a ver, me voy a llevar esta taza. Entonces ya agarro mi taza y mi termo y me super abrigo bien, pero siempre en shorts, aunque haga un chingo frío, pero shorts para siempre. Y corro, güey, ¿no? Y corro, corro, corro así. Hay veces que el reloj así se me vino el tiempo encima y voy así, chola madre, por no perderlo. No me gusta, güey, cuando me, no me gusta despertarme que ya esté el sol. No me, o sea, no me, no me encanta. ¿Qué sientes? Si ya me desvelego, o sea, si vengo de un viaje y obviamente, bueno, no hay falla, no? Claro, pero si tuve la oportunidad y me lo perdí, digo, me perdí un amanecer. Tampoco me voy a fragilar de, ay, qué mal, pero procuro, procuro neta no perdérmelo, güey. Porque, o sea, por nada más por verlo o porque sientes que ya le ganaste al sol y en tu mente es como podemos ser productivos porque ya ganamos la primera victoria del día. Sí, eso es una parte, no como que es la primera victoria. Es como que así como a ver, lo más fácil sería quedarme en mi cama acostadito y que den las ocho y ay, qué rico. Pero no, a mí me gusta, me gusta un poco la incomodidad, güey. No sé cómo llamarlo, como que, como que siento que la vida hay que, hay que también meterse un poquito en la incomodidad, o sea, como que párate, párate, salta el frío, enfréntate a las cosas, no? Así como que desde la mañana, si yo no me pongo esos pequeños retos mentales, güey, de hacer las cosas así, pues está más, está más difícil. También lo primero que hago es así despertando, tomo un buen de agua y voy y me echo agua fría en la cara, no? O sea, es lo primero, güey. O sea, pero si no hago esas cosas, pues como que no, 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 no puedo. Entonces creo que es importante, brody. Y de ahí lo llevo como a la vida, como que, como que hay que vivir un poquito en la incomodidad de las cosas, güey, para que también se generen otras, güey. O sea, como que aprecias otras cosas, güey, no? Como que hay que, hay que sacrificar un poquito, hay que dar también un poquito, no? Y quizás, pues despertarte temprano, aventarte, no sé, pudiendo quedarte a dormir, pues levantarte un poquito antes. Luego lo digo en mi caso, porque hay gente que se duerme en la madrugada por su trabajo, no? O hay gente que tiene que levantarse muy temprano a trabajar. Por supuesto que no lo van a lograr y lo, y lo entiendo. O sea, obviamente no es para todos, pero creo que todos podemos en algún momento del día hacer un pequeño sacrificio de algo que igual no te gusta tanto, pero te puedo aportar algo chido, güey. Cualquier cosa, no? Cualquier cosa. O sea, para mí puede ser eso levantarme tempranísimo, güey. Igual para otra persona puede ser, no sé otra cosa. ponerte incómodo en algo, dices algo, algo de incomodidad, güey. Sí, es creo que es importante, güey. O sea, aplica en la vida, güey, porque tenemos ya todo tan fácil, güey, tan fácil. Qué dices? Qué pedo, güey, no? También aguantarte un poco, también tener un poquito de, no sé, no comer tan rápido, no? También un poquito a veces darle tu cuerpo un poquito de calma con la comida, no? No todo el tiempo de no estar comiendo, también dale un poquito de gánatela, güey, ponte primero. O sea, no sé, ya es tan rápido. Eh, quiero todo. Ya lo quiero así tan rápido. Sí, sí, como que se pierde el sentido, pero si le das un poquito de hambre, güey, si le das un poquito, si te levantas temprano, te levantas cansado, güey, dices, ay, qué hueva, pero pues vas a dormir bien chido en la noche porque ya vas a estar cansado. O sea, ya le ganaste. Si no vas a la cama y ni tienes sueño porque te levantaste bien tarde. Entonces como que hacer sacrificios creo que es importante, güey. No sé si me explico. Sí, sí, ponerte incómodo en alguna situación. Sí. Para de alguna forma merecer sí lo que viene del día, porque recompensa hay, pero merecerla, no? Sí, lo dijiste muy bien. Así lo veo. No sé. Está chingón. A mí me gusta y me funciona porque no todas las fórmulas pueden funcionar para todos. Pero a ti te sirve. A mí me funciona esa. Pero además tiene sentido. O sea, hay una frase que me encanta que dice la coca del lunes. La coca del viernes no sabe a la no sabe lo mismo que a la coca del lunes. O sea, la coca del viernes tuviste que pasar una semana pesada. O sea, haciendo una logía para merecerla, güey. O sea, el viernes es día de coca. Qué rico sabe. Qué rico. Si la tomas el lunes y el martes y el jueves y el viernes, ya la coca del viernes no te vas a ver igual porque ya no, güey. Exactamente. No te costó chance tanto. Exactamente. Y algo más que para para ya encaminar esto, me gustaría decirle a la banda que que se enfoquen en los pequeños detalles de la vida, güey. O sea, esas cosas que tenemos al alcance, que son gratis, que son maravillosas, pero que hay veces que las dejamos pasar. Que no las, o sea, que no, 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 no. Y como que eso, no ver un amanecer, agradecer, güey, desde tempranito, no ponerte chingón, hablarte bonito desde temprano, o sea, invitarlos a la banda que desde que, desde que despierten. Buenos días, Fernando, Juan Pablo, David, qué pedo, cómo estás? Todo chido. O sea, neta, hablarse bonito desde temprano, no hacer cosas, cosas para ti, güey. Creo que te pueden aportar muchísimo para todo el día, no? A que te levantes de puta madre, ya es bien tarde, me lleva a la. Y ya te empiezas con, empiezas como que por el izquierdo. Pues no el izquierdo, güey, pero si ya le estás metiendo como que cosas a tu mente. Sí, sí. Pero hablarse bonito también es importante, padre, la neta. Chingón, hermano. Me, me gustó mucho la conversación. Estuvo muy fregona. Estuvo chidísima, güey. La disfruté mucho. Te agradezco yo a ti. Algo último que quieras decir, un mensaje, algo que hayas querido decir que hasta ahorita se te viene a la mente lo que tú quieras. Pues me gustaría decirle a la banda que viendo la cámara o no, 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 Como tú quieras. A ti. Sí. O a David. No, David. Me gustaría decirle a la banda que que no tengan miedo en hacer las cosas que realmente quieren. No, yo me considero una persona que que por supuesto he hecho muchas cosas con miedo. Muchísimas. Actualmente hago las cosas con miedo. El miedo está aquí, pero lo abrazo. O sea, digo, va, güey, aquí estás. Sé que estás acá y hacer esas cosas así me ha hecho. Son como como munditos, no güey? O sea, como que si no hubiera hecho la primera cosa, no hubiera pasado otra y otra y otra. Entonces que 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 las que las hagan, que hagan las cosas sin o sea con miedo, pero que que hagan lo que realmente les llama. Todos tenemos un llamado. Todos sabemos qué es lo que queremos hacer, güey, pero todos estamos dispuestos a hacerlo. No sé por qué. Muchas veces nos da nos da miedo. Qué va a pasar? Qué va a decir la gente? Yo los invito a que les importe cero lo que va a decir la gente de ustedes. La gente va a hablar siempre mejor a vivir, hacer las cosas que neta nos gustan, que te pueden aportar a ti mismo lo más que se pueda, güey. Eso, eso yo creo que es lo más chido, güey. Y ya que después diga chale, igual la cagué, pero fueron mis decisiones así que de huevos, pero hacerlas, hacer lo que lo que realmente uno quiere, güey, intentarlo cualquier cosa que sea, no? Y no quedarnos así como que chale, hubiera estado chido, porque madre eso. Yo ya tengo 36 años, güey, o sea, el tiempo está pasando. Tienes 36 años. Sí, a su madre, es mucho más joven. Gracias, padre. No, pues tengo 36 y la vida, yo ya la veo como que, ay, güey, ya voy para los 40 y después 50. Madre, 60. ¿Cuánto le pones tú, Vitis? ¿Qué tiene de años? Fer. 24. manches, guay, güey. El tercer piso no me lo imaginaba, eh. Un 27. Un 27ito. No, tengo 36. Ah, su madre. Y, güey, los digo con mucho orgullo, porque todas las experiencias de vida que tengo, pues, güey, han estado ahí. Entonces, igual yo tengo ahí ya algo en mi mente más de que hay que, hay que apurarse a vivir porque neta la vida, cuando vi, yo tenía 20 como tú y de pronto, oh, le tengo 36. O sea, neta, ¿en qué momento? Y así se va a ir, ¿no? Es un genio, es un mago. Es un mago. Sí, lo hiciste muy bien. Yo también te hice tres bromas a ti hace rato, ¿viste? Ah, no va a dar. Ay, en qué momento. Muchas gracias, Fer, lo disfruté mucho. Gracias por estar aquí. qué padre que se logró y te quiero mucho. Gracias. Mucho éxito a este podcast que yo sé que va a ser impresionante, así que qué orgullo, qué honor, güey estar aquí y poder decir, eh, aquí estuve en uno de los, ya ni tan primeros episodios porque ya vamos, ya van varios, ¿no? 44 sería, creo que este. 44, podría decir que es mi número de la suerte. Mañana un billete de lotería con 44. Dale. Muchas gracias, hermano. Éxito en tus viajes, que sé que vas a estar viajando. Ya estaremos viendo por ahí a dónde vas. A ver, ¿y qué traes? ¿Con qué personas interactúas? Ya veremos. Doña Mago es del mundo. Doña Mago está en todo el mundo. Incluso tengo una doña, tengo bromas en Europa diciéndoles doñas Mago para las señoras y las señoras. qué pedo. Si no entienden ni un carajo. O sí entienden, pero se hacen güey. Ah, sí. Muchas gracias a ustedes que los vieron. Les mando un abrazote. Suscríbanse, denle like, comenten, que estén muy bien. Bye. Qué hermoso estuvo, güey. Güey, qué chingón, güey. Estuvo muy chingón. Gracias, bro. Muchas gracias a ti, hermano.